Desmiente Ebrard que Irán busque acercarse a México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, desmintió que el gobierno iraní busque acercamientos con México, como se publicó en una columna del diario estadounidense The Wall Street Journal y replicada por algunos medios mexicanos. No ha habido ningún acercamiento, esa nota es falsa. Fue lo único que respondió el canciller al ser cuestionado sobre el tema tras participar en el Día de China en México, realizado en el Centro Internacional de Negocios CINCE de la Secretaría de Economía S.E. La columnista Mary Anastasia O'Grady aseveró que, según fuentes de inteligencia, el régimen de Irán buscó acercamientos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que comenzó su gestión en diciembre de 2018. Informa Mr. Politicón, nos vemos en el siguiente video.